y quiero enviar un cordial saludo a toda la comunidad educativo pastoral del colegio salesiano hemos venido haciendo un estudio desde una consulta que se había realizado dos consultas se habían realizado el año pasado en vista de la alternancia y con la presencia de la circular 5 y el decreto 777 que proyecta un regreso a las actividades normales en la educación tenemos nosotros que manifestar que nos preocupa la salud de los muchachos y que hemos asumido un compromiso con los padres de familia desde el inicio del año para respetarles a ellos la decisión sobre es la presencialidad o no de sus hijos en el colegio desde esta encuesta que hemos realizado en el pasado mes de junio un 55 por ciento de los padres de familia se han manifestado de acuerdo para enviar a sus hijos y estamos dios mediante la próxima semana organizando con todos los educadores los coordinadores las directivas organizando los espacios y los horarios que serán anunciados oportunamente pero también estaremos comunicándonos con los padres de familia respetando sus decisiones para aquellos que desean continuar en la virtualidad el colegio ha hecho una inversión significativa en la adecuación de todos los medios para poder llegar hasta todos los hogares ha llevado adelante un trabajo también significativo que los mismos padres de familia lo han evaluado positivo y desde allí vamos a continuar en esta alternancia respetando los deseos de los padres de familia que quieren que sus hijos se integren y ya que lo han manifestado y también atendiendo a todo el porcentaje 45 por ciento de alumnos que sus padres deciden que continúen en la virtualidad somos conscientes del trabajo que tenemos que hacer hemos venido también haciendo el seguimiento con los padres de familia para que juntos colaboremos y busquemos un buen resultado por eso hoy aprovecho para dirigirme a ustedes agradecerles la confianza que han puesto en nuestra institución agradecerle a toda la comunidad educativa a los educadores a los coordinadores por todo el empeño que le han puesto y afortunadamente pues un resultado también significativo hemos encontrado problemas que también hemos buscado cómo solucionarlos y que la educación debe ser eso una búsqueda continua de soluciones donde el alumno aprenda a ir sorteando cada circunstancia aprendiendo y proyectándose desde allí entonces dios mediante la próxima semana tendremos esa formación esa preparación directamente con los educadores y en dos semanas estaremos iniciando dios mediante vamos a ver en qué medida teniendo en cuenta también las orientaciones del municipio y teniendo en cuenta como lo dice el decreto 777 el grado de impacto que tiene el COVID en el sitio aquí en este lugar entonces mis amigos nos seguimos preparando seguimos esperando seguimos alistando también nuestros espacios que sean los mejores y siempre con la responsabilidad que nos ha caracterizado les agradezco nuevamente a todos su confianza y con la ayuda de dios esperamos poder seguir cumpliendo como lo hemos venido haciendo hasta el momento dios les bendiga a todos que dios les guarde la salud y pronto nos estaremos viendo esta es su casa un buen día un buen día y un buen día y